¿Escucháis? Hostia, chaval, si te insonoriza esto Es increíble Andrés, eso está muy suelto, ¿no? Te lo puedes pegar Es que está alzado para mi cabeza de putísimo mohain Hostia, lo que insonoriza esto Qué locura, tío Gold Creek Trail Apaga la luz, pero ¿cuál luz? ¿La del león? Apaga la luz Adjuns the slider Esto está bien Lo tienes fuertecito Que lo tengo fuertecito No Estoy entrenando Voy a tener que quitarme uno, yo creo, ¿no? Es que si no, me voy a chillar mucho, ¿no? Vale Está alto Ahora le bajo opciones ¿Cómo se baja el audio? Spanish ¿Le bajo directamente del PC o qué? A ver Vale ¿Quieres jugar tú o juego yo? Claro ¿Juego yo? Estoy lo más cajeto del mundo, tío A ver, voy a ver un poco de qué va el rollo, ¿vale? Te va a gustar, ¿eh? Es que además están muy bien hechos estos juegos Está guay, el estilo artístico mola Esto que son, gente que ha contribuido Esto es gente que ha hecho la traducción al español Ah Sí, hombre O la localización Pues está en varios idiomas Ah, vale Esto no te sale El de esto ¿Todo bien? Ya sabéis, jugamos al V-Sync ¿No lo he puesto? V-Sync, sí Todo en ultra, tal A ver, tampoco es que sea gráficamente una locura ¿Va todo bien y viene el audio y tal? ¿Queréis que le baje un pelín más o está bien así? Apagamos el LED A ver, es que si quiero la apagamos O sea, ya apagamos esto del pasillo y tal, ¿no? Vale O sea, esto de aquí ¿Y esto? ¿Y aquello? Todo loco, está dolando Si hay un susto, avísadme Avísadme si hay un susto, ¿eh? ¿Así? Así está perfecto ¿Y el neón que lo apagamos o lo dejamos? No, el neón vamos a dejarlo, coño Que estamos oscuras ya el André y yo aquí Vale Episodios Mira, está Home Alone, solo en casa Vale Esto es cuando hace senderismo Carson House, que es en lo de que tienes una exnovia que está loca Hay un episodio que es que tu exnovia está loca Sí Y te acosa y tal Y yo he dado un K a este episodio que no vea Y este es el nuevo Iron Bark Lookout Ah, vale, vale Fiel Estufado me es un juego de terror psicológico episodico Donde cada episodio desvela una historia corta Narrada por quienes sobrevivieron Está jugando el episodio 4 El quinto llegará pronto Si tienes una historia para compartir, envíala a A V, tienes aquí un mail Y la gente envía historia Tú podrías enviar No Yo envié una vez que me tuve que ir a trabajar Partida nueva Joder, con Alberto Tu imagínate como estoy, tío 12 de mayo Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar a Fierce to Fadon Carson House ¿Qué cojón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mientras veía a un youtuber jugar a Fierce to Fadon Hostia Lo que estoy a punto de contar Pedazo ¿Ves esto blanco? ¿Ves esto blanco? Vaya gapazo Bueno Te joder Estoy no mea Estoy sorprendente Soy Jack Nelson Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes Pero no me podía permitir lujos como restaurante, buena ropa, etc Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar Es que daban miedo sabiendo que esto le pasó a un tío Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación Era un viaje de dos horas ¿Has visto que está un bóbulo gráfico? André investigando sordo Sí, 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 está de coña, de fuerte Señores, le bajo un poquito, ¡hostia! A ver Un mileurista Menos 5 decibelios yo creo, ¿no? Pero solo le vas a bajar a ellos, nosotros no Eh, pero si le bajo a ellos ¿Lick de qué? ¿Qué lequeado? Bueno, si le das al escape Mira ¿Ven los whatsapp y tal? A ver Con Mitch Scott Felicitaciones por la transferencia ¿Te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fuiste asignado a Torre 11 Bienvenido a bordo Soy Mitch, de Iron Bark Gracias, Josh Gracias Josh me contó mucho sobre ti Espero conocerte pronto Acabo de conseguir mi identificación Yo, un momento, un momento Es que no te escucho casi Y yo, parece el hombre este que se murió el pobre La cábalo más arriba No tiene el rollo este ¿El Matt Miller? Sí, del Matt Miller Tu turno comienza el día 12 Suena bien Algo que necesites saber Tengo tus papeles Solo trae tu identificación Josh me ha contado que el trabajo no es nada nuevo para ti ¿Puedo hacerte solo una pregunta? Securo ¿Por qué escogiste ese trabajo? No sé cómo contestar Solo disfruto de la emoción O la falta de ella Simplemente le hago esta pregunta A todos los que entran a esta área de trabajo Las personas entran para distraerse O descubrirse a sí mismos Solo para que luego vayan sin avisar Supongo que estarás mejor en un cubículo Para ser honesto contigo Entré a Iron Horse el año pasado Sin saber qué esperar Pero me he vuelto más solitario Personalmente no puedo con la vida de ciudad Aquí es donde pertenezco Y estoy seguro de que me adaptaré muy bien Espero que te vaya mejor ¿Dónde puedo aparcar? Que garaje un viernes Estaciona tu camioneta detrás En el estacionamiento de Grava Cerca de la puerta de Acway Y desde allí irás a pie Toma el camino de Gold Creek Desde allí te tomarás un par de horas Está muy alto No puedes Eh Joder Es que no tiene puto volumen el juego este Coño Si está fuerte Que flipas Me está costando escucharte Menos 8 decibelios A ver ahora Probablemente veas a Virgen la puerta Vale Y esta es Kaila Que será quién Este rebosgerente regional Es un imbécil A veces pienso en que me gustaría Tener un trabajo como tú Tu mujer Despertando con la naturaleza Lejos de la gente Cobrar solo por ver pasar el viento Desearía que mi trabajo Fuera así de fácil Mejor así A lo mejor ¿no? Se llama Nelson Y tú eres Nelson también Me imagino que No no Tu hermana entonces Tu hermana que también es tu mujer Tuve suficiente con este trabajo Seguramente te acompañe En la próxima temporada Como dije siempre eres bienvenido aquí Avísame si necesitas que hable con Josh Es el momento para un cambio Hablando de cambiar A Ironbar Me han asignado el próximo mes La siguiente después de Rosewood Escucho que tienen cabañas de empleados Más grandes y menos campistas Llámame Con papá Te llamaré luego Tu hermana ¿Cómo se ve? Sigo en mi camino La camioneta quiso pinchar una llanta hoy De todos los días No es tarde Si es que no me muero de hambre Antes de llegar estaré bien Vale Vámonos A que tiene buena pinta En plan de currao y tal Vale Vamos a nuestro nuevo puesto de trabajo Se supone ¿no? Rosewood ¿no? A lo dicho Era la siguiente de Rosewood Esta de Rosewood Mira me ha hablado Kaila Nelson ¿Ya pasaste Rosewood? No ¿por qué? Que guay lo de que sea una historia de verdad ¿Verdad? Si, si Eso da mal rollo Señores Ya está Bien de volumen Si no Le he bajado bastante Estaba menos 8 decibelios Ahora está abajo Mira me cago en la puta que parió He vivido una vida muy solitaria Ayuda a calmar mi mente A mantener los recuerdos a raya Gráficamente está chulo Me gusta porque Obviamente es como muy Voxel por así decirlo Pero está guay Siempre me ha encantado Andréle Tú algo de oro ¿Qué estoy comiendo? Está rodeado de naturaleza Me dio felicidad En el bosque me sentí como estar en casa Pero el tío ahora no está Está trabajando muy lejos de donde trabajaba antes He dicho No lo sé Mira tres mensajes nuevos Hay un restaurante pasando por Rosewood Tiene las mejores hamburguesas de la ciudad Tienes que probarla Podría tener una buena comida Antes de comenzar el trabajo Gracias Kai Me paro en mitad de esto contrario Tiene pinta que ha sido por culpa de tu hermana Que te haya pasado algo malo Porque te desvió del camino o algo así Me lo estoy imaginando yo De que tu hermana es rollo muy manipuladora No, no, no Que si le están dando tanta importancia A los mensajes de tu hermana Es porque si tú hubieras seguido tu camino No te hubiera pasado nada Pero al decirte que te desvíes para Rosewood O algo así Pues ahí ocurrió lo malo Parece, ¿no? No sé Mira Rosewood Gasolinera ¿Y dónde está el restaurante? Aquí Y el restaurante del que hablaba Kai Aquí aparco ¿Se hace mal, Alberto? Aparcad No estamos muy orgullosos de mi conducción Qué guapa la caravana, ¿eh? Cliffhanger Presidente cliffhanger ¿Cómo se enciende? ¿Tengo linterna o algo? ¿Qué hacéis en Vélez? Oye, apaga el coche, ¿no? O da igual Es que está guay, ¿eh? Los gráficos, tío, me gustan Con la T Vale Tasty food here Vámonos Esto es lo más típico Para mí Rollo Estados Unidos Ahí está El típico que pone dinner, ¿no? Ah Está muy alta la sensibilidad Pero, tío ¿No tiene opciones el juego? Sí, pero en vez de escape Será otro botón Vale, ya le he bajado ¿Cómo? Ah, con el ratón Le he bajado la sensibilidad Del ratón Los DPS, pero Los DPS, ¿no? Los... ¿Cómo se llama? DPS, ¿no? Cuando le bajas la sensibilidad al ratón ¿Se llama DPS? Creo que sí, ¿no? Los DPS DPS daño por segundo Vale Vale Vamos a comer una hamburguesa ¿Con quién habla? ¿Con la pared? Esto sí que da miedo, ¿eh? Bienvenido a Twin Rivals Dinner ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? No te respondes Estoy libre de tomar cualquier asiento Que quiera y estaré contigo Vale ¿Dónde nos sentamos? Aquí, por ejemplo Twin Peaks Siéntate donde tú quieras ¿Dónde nos sentamos? Elige tú Me quería irse a apagar, te lo juro Al fondo A la derecha Aquí, mirando a la pared Nos sentamos aquí ¿F? En verdad, yo que sé Me da mal rollo ¿F? ¿F? ¿Otra vez F? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah, es joda! ¿Y por qué todo el mundo es F? Vale Ah, porque se han quedado Buenas noches, soy Bárbara ¿Estás listo para pedir? Sí ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Vale, ¿tú qué quieres? ¿Hamburguesa de queso? ¿Hamburguesa de queso? ¿Será con queso, no? ¿Sándwich de pollo grillado? ¿Grillado? ¿Sándwich, hermano? ¿Sándwich de albóndigas con nube de pollo? ¿No ve qué asco? Yo quiero el de pollo grillado con arroz de cebolla ¿Sándwich de pollo a la plancha? Que lo que vamos a comer porque dios pollo a la plancha André, pues como me da el bocadillo lo voy a ver Así se quitan todos los miedos ¿Le gustaría algo de bebé? ¿Coca-Cola grande café o slush de fresa? ¿Café para acompañarles? Coca-Cola grande, ¿no? Sí ¿Qué es un slush? Eh... Ya ¿Algo más? Eso será todo Eso es No No me ganan las opciones Eso será todo, ¿no? Traeré la comida tan pronto como este lista Solo dígame si necesitas algo más Lo haré Suena bien, se lo agradezco Vale, ¿qué hacemos aquí? No sé si me gusta el sitio en el que nos hemos colocado Si viene un asesino por detrás, nos lo vemos Lanzar Siempre he tenido la costumbre de orinar antes de comer Ah, mira, puedo tirar ensalero ¡Chupapolla! Levántate, dime Alberto, que tienes una costumbre, respétala Voy, voy, coño Se levantarán Necesitaba muy urgente ir al baño ¿Te ha levantado el fuego solo? No, ha sido yo A ver ¿Puedes hablar con la gente o qué? A ver, hola Hostia, puedes hablar con la peña ¿Te importa si me uno? Dale, dale Solo me miró fijamente Necesitaba ir al baño Ahora vengo, pero me voy a mirar ¿Y ese tío? A ver, a ver Parece un poco perdido Solo estoy de paso ¿Hacia dónde dirige? Esto ya no es asunto suyo Mejor no, que es que eso es tu borde Empiezo mi nuevo trabajo en un parque estatal cercano Eso está perfecto No sabía que aún existían esos trabajos ¿Qué haces? Trabajo en finanzas Soy analista financiero Para una gran compañía del centro ¿Te gusta tu trabajo? Sí Es un reto, pero lo disfruto Me mantiene ocupado Eso seguro Y eso es sorprendente Sí Eso creo Puedo ser como una montaña rusa a veces Pero no odio lo que hago Qué simpático este tío, ¿no? La música es muy alta ¿Y qué quieres? Si estaba al lado de la radio Que no le puedo bajar la música, señores Que no hay opciones en este juego O sea, ahí Yo estoy ciego No hay opciones, ¿no, André? Tal, tal, nada, ¿no? Qué raro No hay opciones Que me meo Que me meo, además, de verdad Meada Y yo desde Toma por culo desde la puerta Esa mala puntería Es mejor si no entramos en demasiado detalle de la historia Y con la puerta abierta, además, porque ni es de raro Y yo meada, ¿eh, Boné? Un poquito más Ya terminé Vale Tira de la cadena, ¿no? No puedes tirar de las linternas Sí, he tirado, tío Me estoy secando las manos En la basura americana pone basura Culminé Me acabo de secar las manos y luego me las he mojado ¿Dónde le he dejado de comer fotos? Esa vez lo veo Que soy una luz del edificio Y todavía he escuchado a él Mientras estaba asustado Seguía comiendo patata, tío Se va al león y digo ¿Qué está pasando, tío? Parece un personaje en su parking Ahí está Su personalidad es comer patata Cuando llegara comida, coño Señores, muchas gracias, Mau Mira, aquí pone el mago Grande, Mau Aquí pone el mago No, aquí pone el mago No se ve ¿Me viene la comida o qué? Hostia, qué mal rollo Mira, Andrés ¿Qué pinta el sándwich con la salsita? Alvaro de cebolla, la Coca-Cola Alvaro de cebolla está buena, eh A mí me gusta mucho, tío A comer Yo me creía que estaba levitando el sándwich Estaba levitando, eh Consuming Quiere que el juego te sienta, ¿no? Como en plan Esto me mola, tío Es como rolear Claro, claro Pensé que pasaría mucho tiempo Antes de volver a comer una comida así, ¿no? Ahora lo hablo de cebolla Quiere que te sientas como en el personaje Claro, rollo Que no es una historia de miedo Es una vida normal, claro Se va a construir Es que Tenía una vida como todo el mundo, ¿no? Lo guapo es que estos juegos Empiezan así De cotidiano, de comer Te mandan mensajes a tu hermano Lo lees Y de repente empieza el mal rollo Y da mucho más mal rollo Porque es como el impacto, ¿sabes? ¿Terminaste yendo? ¿Cómo estuvo? Estoy aquí Sigo comiendo Está muy bueno Vale Ahora la Coca-Cola, ¿no? Y la salsa, ¿no? No la hemos comido sin salsa, tú Moja los dedos o algo, ¿no? Te lo dije Jeje Esta comida me recuerda Deberías enviarme la receta de cacerola De la que estabas hablando Puede que tenga la oportunidad De sumergirme en el arte de la cocina En el nuevo mirador En la nueva torre, ¿se refiere? Sí ¡Guau, sí! Estoy caminando a casa ¿Te lo envío en un rato? Está guay, es cotidiano Está sentado con el móvil Hablando con tu hermana Tranquilo, tal Sí, rollo Este tío no se esperaba Que esta noche lo iba a pasar mal Cotidiano Tu hermana a la vez Tu novia, ¿sabes? Dile algo Sí O sea, yes Ah, no, sí Espera ¿Qué pasa, tú? No me puedo levantar, ¿eh? No Ah, la Coca-Cola No te puedes dejar nada Y yo un hidalgo con la Coca-Cola A ver, del tirón se la bebe El tipo del zumo, tío Hay un tío Al fondo lo ve ¿Has disfrutado de la comida? Sí, estaba muy buena ¿Deseas algo más o le traigo la cuenta? La cuenta, por favor Perfecto, ahora vuelvo André, échate pa'cá, ¿no? Ahí ¿Ves que hay un tío ahí en el coche fumando? Sí Fumando espero al hombre que yo quiero Simpa, me levanto Pero no es tu coche, ¿no? Ah, no, tu coche era una caravana, coño La caravana le ha marcado la entrada Son seis dólares Le pagamos seis Seis y quince por ciento Cincuenta por ciento de propina, a ver ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Se lo hace alguien? Estados Unidos, ¿no? Un poquillo de propina, el quince, ¿no? En plan, sandwichito, tal A ver, tampoco se han matado Quiero decir un sándwich Espero que disfrute ¿Quieres leerlo tú? No, no, no Gracias Vale Vámonos al coche Let's go Hemos terminado Son tres euros, pesetero Pesetera a tu puta madre Es broma Deja mi No jures, tío Tiene la cara como apretada Sí, sí Parece como que está disfrutando del Pegasus P, ¿no? Ahí está Es bastante tranquilo aquí Ha sido así desde hace un tiempo Desde que la autopista circunvaló esta ciudad Las cosas han ido bastante lentas Es una vergüenza Parece un buen lugar Solía ser Solía serlo Pero los tiempos cambian, supongo Vale Pues nos vamos, ¿no? Vale Me encanta este... El cielo así está guapísimo Es verdad ¿Hablamos con el tío que está en el coche apoyado? ¿Se podrá hablar con él? ¿Qué asco, tío? Con tantos putos ruidos, tío ¿Qué tal la hamburguesa? Este pequeño trozo de cielo Este sitio es básicamente mi lugar Del fin de semana ¿Eres nuevo por aquí? Estoy de paso Ten un buen viaje No le quiero dar datos A este tío De dónde trabajo Ni nada Porque ese sí que me da mal rollo Vale Vámonos Está abierta Vale Te sientas Me gustan los juegos de sentarte Tal, no sé qué De sentarte Vale Vale Entiendo que derecha, ¿no? Full Sí, veníamos a la izquierda Ya Vale Ahora sí Recto, ¿no? Ponemos la radio Aquí estamos en Rosewood No, algo de eso Eh... Rosewood, sí A ver, tenemos que llegar 8 y 2 De la tarde ¿Pero a qué hora? ¿Tú qué pasa? Que trabajas de noche No, que está tardando en llegar O sea, estamos yendo a la torre En la que trabajamos Sí Estamos tardando en llegar Ya, ahí trabajas de noche Algo que veo, ¿no? Trabajas de madrugada Será guardabosques nocturnos Si la historia da miedo Tiene que ser de noche Quiero incluir la ubicación del barque Pero no quiero a nadie Buscando los horrores Que vi en esos bosques Hostia O sea, que el tío Quería mandar Dónde le pasó Pero no lo... ¿Esta es mi torre? Parece Iron Barque State Park Esta es mi torre Esta es mi torre La comida La comida La comida La comida Te deshuelo Coño, bro Te espero, André Hostia puta Ya empezamos Te espero, te espero Sí, sí, te espero André ¿Te has levantado Y te has ido comiendo patata? Sí Qué gasto Dale a la P Es que ¿Por qué Los capítulos 1, 2 y 3 No tenían opciones? Pero es que este tampoco ¿Por qué cojones No le meten opciones De sonido De voces De ello Es lo más básico del mundo Pero ya no por streamear Ni nada Si no Una persona normal A lo mejor Tiene el juego muy alto Lo quiere bajar Y no puede Porque tiene que hacerlo Desde el Windows Es que es ridículo ¿No? Es que mira Porque hay un tío ahí gritando A ver, un momento Vale, espérate Lo dejo aquí un momento André Me he bajado del auto Con la mano No, me ha pasado Que yo me he enterado No me he enterado No, me he bajado Del coche Y mira lo que veo Missing person Britney Britney Hugh Jackman Y Sanita Williams Joder, que mala suerte Vale, aquí vamos a trabajar Drepi Que mal rollo ya ¿Qué cojo? Alberto ¿Quién coño se presenta Si me trae una puerta? Perdón Santo cielo Me asustaste Pensaba que eras uno de ellos Mira la cara con la que te miras Me asustaste Que Dios se apiade De cualquier manera ¿Puedo ver tu permiso? Por favor Eres Billy, ¿cierto? Soy el recién transferido ¿Es correcto? No sabía que estábamos contrabando Hay un tío aquí Sí Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Echera, Riqué Contrabando esta temporada Espera, déjame verificarlo Mira para la ventana Mira para la ventana Me disculpo por la confusión Tenía la impresión De que la torre Quedaría sin personal Por la temporada Pero aquí están tus llaves ¿Vale? Este se creía Que él trabajaba aquí Mira, Tower Key Deja que abro La valla por ti Vale, ya podemos pasar Con la caravana, ¿no? No le puedes pillar El ordenador ni nada ¿No? O sea Mira, la foto De las tres personas Estaban ahí Me mola Porque tiene detalles sutiles De Dado que llegaste Tarde puede que también Necesites esta linterna Para la caminata Hasta tu mirador Gracias, Billy Ten cuidado Toma esto Vale El restaurante Donde estabas Existe ¿En serio? Bienvenido a Iron Bar Colega Dicen que han optimizado El software de informes Han mejorado El sistema de comunicaciones Y algunos parches De seguridad Muy necesarios Si es necesario Puedes contactar A la Torre 12 Durante tu trabajo Un sujeto bastante agradable Él será tu contacto Más cercano En caso de alguna emergencia Que tenga buen día Vale, bien Y tenemos linternita Que alumbra una puta mierda ¿No? ¿O qué? Ey Solo un consejo No te alejes Media milla O más al norte De tu torre ¿Por qué? Bosques peligrosos En esa dirección Amigo Linces rojos Y osos Asunto desagradable De acuerdo Vale Pensé que intentaba asustarme Pero parecía realmente serio Me mola Me mola Me mola Pero que me mola La sutileza De tu llegar Y si tú No te asomas Y ves aquí Que hay gente desaparecida Como que no te da mal rollo Por así decirlo Pues no Te sientes tonto De que te lo dicen todo En plan Ahí estamos Que es como Si te fijas Guay Puedes mirar el baño De la caravana también ¿Dónde? La puerta del baño Estaba extrañamente Atascada ¿Qué suena? Está en 433 ¿Qué haces? ¿Por qué coño Me tocas con el pie? Qué susto Andrés Me has como empujado Con el pie Me quería echar para atrás Ah coño Pero voy a coger un papel ¿Va a coger paté? Me voy a coger pie otra vez ¿Va a coger paté? Paté Ah, papel El puto El puto ansioso Ahora quiero paté ¿Sabes? Oye, te lo digo Que paté no tengo ¿Sabes? Venga, Andrés Por favor, venga Tío, es queso He probado Os lo juro Media patata O sea Es que podéis ver Cuántas patatas Me he comido yo Tienes postres ¿Tienes qué? Postres Que si tengo postres Pero tú no te crees que está, tío Bueno, pero a ver Bueno, yo entiendo Qué barbaridad Qué barbaridad Vaya termita Andrés Que yo me he comido Dos campesinas en total Y dos doritos Te has comido Un paquete entero De doritos Y de campesinas Tú solo, tío Es flipante Cómo no te cagas vivo, tío Vale, vamos, Andrés Es que cuando tengo Sucho, cómo Joder, tío Joder, Alberto Tú estás muy fuerte, tío Joder, estoy joder, Alberto Mira, por aquí No va ahí Solo caballo Y dos niños Dejé mi bolso En la casa rodante Coño La mochila, ¿no? Con la ropa Lo menos para cambiarse Y ahora vas ahí Y hay algo Se ha metido el tío, eh Creo que ¿Quién coño pisa tan fuerte? Sale otra vez, tío, este La bolsa Vale, vamos Joder, tío ¿Te ha sonado? Sí, algo Papá Se escuchan pasos Suena algo, ¿no? ¿Qué coño? Ah, vale, vale ¡Papá! Once y media de la noche Ya has pasado tres horas, ¿no? Tres horas andando, tú Fue una caminata larga Y ya empezaba a hacer frío Torre once Como que F usar Ah, ¿la tiene encendido, ojo? Ah, vale, vale Claro, es que si no, no se ve nada, ¿no? La frecuencia A ver, bueno Supongo que la dirá automática el tío, ¿no? Vamos a quedar a la delandre ¡Jajaja! ¡Elandre con esta cara! Y estoy apretando la barra Yo andré jugando como Cristiano Ronaldo, ¿eh? Estoy pensando No te vas a asustar con la siguiente, tío Estoy como apretando la barriga Y poniendo cara de... Derecho izquierda Izquierda para la torre, ¿no? A trabajar Vivir en esa torre No era un trabajo lamuroso ¿Esa es tu torre? Imagina estar aquí solo durante largas semanas No es para cualquiera ¿Quién ha traducido este juego, tío? Pero siempre he tenido una afición por el aire libre Cabaña de utilidad, ¿no? O algo así, ¿eso qué es? Una cabaña de utilidad A movidas del busque El sonido está bien, ¿no? En plan, el viento Sí Mis manos estaban llenas Vale, vamos arriba Dejamos la bolsa Y podemos ir a por cerillas Y cosas, ¿no? Escuchan cosas, ¿verdad, no? ¿Qué? Se escuchan más gente, ¿no? Yo escucho viento nada más Escucha Pero cuando paras de andar A veces escucho más pasos Subir las escaleras Hasta la cima de la torre Qué solitario esto, ¿eh? Ah, que sí Qué susto, ¿verdad? Una vez estás en la cima de la torre Tu trabajo es buscar incendios O cualquier cosa fuera de lo común Aquí va a estar otra vez el tío ese O alguien ¡Ello es el Firewatch! Te iba a decir que me recordaba mucho al Firewatch La cabina se llenó de aromas de la madera Dándome una sensación de comodidad Por fin estaba en mi nueva casa En los próximos meses Se ve guay, tío ¿No? O sea, muy solitario Se ve como hogareño, ¿no? 900 pavos en... Madrid Vale, ¿dónde dejo la bolsa? ¿Dónde sea o qué? O sea, ahí no Aquí No, más o menos Por ejemplo ¿Hieres el Firewatch? Olvidé encender el generador primero El generador no puede estar dentro El generador estará en la cabaña, ¿no? Creo que está abajo del todo Creo que lo hemos visto abajo Al lado de la... Se ve guapo, me gusta, eh Mira, esa es la torre que dice Con la que nos podemos comunicar, ¿no? Si pasa algo Creo que está al lado de la escalera A que este juego está bien En plan Porque no es solo susto Es una historia Te vas metiendo Totalmente, totalmente Esto es una historia real, sí Mira, ya tenemos luz ahí De puta madre Es que hay muchas veces, tío Que en la vida pasan miedo Aunque no hay nada por lo que pasarlo Y ese juego te hace sentir eso, ¿no? En plan Un puto bosque Todo solo El silencio El viento Te da cague Pero no entiendes Por qué te necague por nada Uf, me da calma el... Ya no se oye el viento, ¿sabes? En plan, se está tranquilo Vale ¿Y qué hacemos, tío? Mira, el microondas Puedes interactuar con un montón de cosas, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Usar Cerillas ¿Qué haces, Juan Alberto? Que se prende todo Sería la polla, ¿no? Que... Imaginais que haces un incendio tú Juan Alberto, que hay gasolina ahí Vale ¿Y cómo suelto esto? Espérate, lo quiero dejar Más para arriba Bien Vale Ok, pues... A ver, dormir, ¿no? Vamos al ordenador Habrá que empezar a trabajar, supongo, ¿no? ¡Quema el bosque! Muy bien Bien Musiquita buen rollera Y ahora para la cama Y bajote fuerte ¿Qué has dicho? Que tienes internet y todo En plan El mundo es tu humano Porque la paja de imaginación no, ¿no? Es que no me hago una paja de imaginación Es que tengo 15 años por lo menos, ¿eh? Paja de imaginación No está bonito, ¿no? Vale De hecho, seguro que hay gente tan joven Que ni siquiera se ha hecho alguna vez una paja de imaginación Coño, cabrón ¿Alguien alguna vez se ha hecho una paja de imaginación? 10 por 10 La gente de 2001 Rainbow 98 Es el sistema operativo Vale, a ver Usert Hostia, ¿la contraseña cuál es? Check the Iron Bark Rules Flyer Vale, ahí está la contraseña, ¿no? ¿Dónde? En el Iron Bark Rules Flyer El equipo de radio estaba sobre una mesa de madera Era mi principal medio de comunicación Vale, pero no tiene volumen, tí Pip, pip Ahí está, tí Vale System Password is Iron Bark Tower Number 11 Iron Bark 11 todos juntos, ¿no? Sí Dios, qué gustito Ya, cómo suena, ¿eh? Uff Suena guapo, ¿eh? Iron Bark 11 Muerto cabal A ver Iron Bark 11 ¿Ah? User Tower 11 Iron Bank Iron Bank 11 ¿Que no? Dale para atrás O dale a info No está en mayúscula, ¿no? Puede que esté en mayúscula ¿No te pones lo típico de ver, tío? De ver lo que está escribiendo ¿Qué cojones? Iron Bank Bark Entre paréntesis Dice apaga las luces después de las 12 Te dan drops O sea, te dan cosas Ningún invitado en el puesto Esa es la contraseña Regenera O sea, ponle gasolina al generador Da reportes regularmente No se puede jugar a videojuego Y llama a tu estación cercana Antes de dormir Iron Bark Pero entre paréntesis Va el 11 No se No creo Es raro, ¿no? Te imaginas Que lo estamos aquí pillados Iron Bar 11 Anda La cara Ahora sí Estaba pidiendo con un V, ¿no? No he puesto con H Hostia Vale Hola, soy Smiley Tu asistente virtual de confianza Estoy aquí para ayudarte a sacar El máximo rendimiento de tu ordenador Qué puto clita Bueno, tío Aquí tienes un dato aleatorio La Antártida es el continente Más ventoso de la Tierra Con algunas áreas costeras Experimentando vientos Que alcanzan velocidades De hasta 200 millas por hora Igual, tío Aquí tienes un dato aleatorio El Gran Cayo de Estados Unidos No solo es impresionante Sino que también es increíblemente antiguo Se estima que tiene alrededor De 6 millones de años ¿Cómo puedo mejorar tu día? Vale, te vas soltando datos, ¿no? ¿Qué hacemos, Andrés? Eh, no sé ¿Cómo se trabaja? Coño, mírate un vídeo de estos Me veo un vídeo ¿A que está curra? Está guay, mira Si, si, si Si, si Si, si, si Han grabado esta manera Uno de los parques más prestigiosos En el estado de Washington Established en 1897 ¿Eso es Jacksepticeye? ¿Qué dice? ¿Viste que guay? El youtuber este, Jacksepticeye Un amigo amigo del PewDiePie Hace años Ah, sí El que jugaba un juego de miedo a tope La ha doblado él Ahora está lo peor I'm going to drink and drive Vale After collecting the data Input it into our State-of-the-art Service reporting form Esto importante This is a highly complicated form Often used by NASA employees So don't be too ashamed If you can't figure it out at first You have the privilege Of using such a form Keep campers out of Unregistered campgrounds The campers might start a campfire Which could lead to a wildfire They will not always listen to authority So take precaution when escorting them Make sure to know Whether the person is a threat If you're worried about your safety Do not hesitate to dial 911 Ahora, ahora traducimos Tranquilo Aprendeis que es Que señores, estáis fuera de la vida Make sure the park is kept clean We have a status to uphold Now that you know most of the duties That a fire lookout has You're ready to start ¿Qué más importante? Hoy en día ¿Qué más importante? Saber cosas De cultura general de historia O inglés Iglesias por fin Depende de a lo que te dediques Depende de a lo que te dediques Si no sabes inglés Hoy en día Puedes vivir Puedes vivir Pero Depende de los niveles también De cuánto inglés No, yo creo que el inglés Es lo más importante del mundo Ahora mismo Yo no diría que yo sea inglés La verdad Cabrón, esto lo estás entendiendo Claro, pues ya está Este nivel de inglés Simplemente Cosas Básicas ¿Sabes? We hope that you have a great season out there on the tower Try not to damage any of the equipment And remember If you see smoke Don't joke Call the authorities and notify them of the predicament immediately Down to tongue Down to Down to tongue A ver, fácil Nos han hecho un vídeo de entrenamiento en el que nos han dicho Ten cuidado con el humo Mide el viento Y reportalo cada cierto Tío Andrés ¿Qué te pasó? No, nada Que te han enseñado a trabajar Vaya Te han enseñado un poco Yo creo que se iba a ir a la luz o algo en el momento Flash drive media ¿Qué coño es? Cats Ron, Ron Yo me imagino que algo ¿Cats? ¿Puedes escapar? 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 La vez está la luz La música de esto con lo de fuera Sí, voy a apagar la radio, ¿no? Me hemos quedado un poco de moneda Taranoía, ¿no? Pongo otro plan interview Ron Ross ¿Y qué te crees de pasar a ser un plan? ¿Una entrevista? ¿Una planta? Está súper bien hecho, ¿no? Sí, sí, está muy bien hecho, tío. ¿Cómo funciona eso? No parece el típico show estadounidense de dibujitos absurdos, ¿no? Todo el mundo ha estado preguntando, ¿cómo es el maravilloso con la esposa? ¡Vale, esto es una entrevista de una planta que no le interesa tampoco! ¿Ron Ross? ¿Será una parodia de Bob Ross? Hola a todos, soy Ron Ross y estoy aquí para pintar contigo. Hoy tengo algunas pinturas coolas. Esto es algo que se llama Testicular Green. Estoy aquí con mi esposa. Me encanta a mi esposa. En todos modos, un poco de agua ahí. Adiós, me fui a matar ahora que lloro no se va. No puede estar Cinco minutos sin comer algo Es como una parodia de GTA Una parodia de GTA, ¿no? ¿Hemos visto esto? ¿La papelera de reciclaje? ¿Habrá algo? Hacen referencia o algo, creo Consola Listo para hacer magia con la consola, escribe help A ver Mira, podemos ver Si hay una actualización, la versión actual Instalar una actualización Vale, update pondría yo Update No hay, vale, pues ya estaría No, perdón, me he salido Apago la radio mejor, Andrés, es que si hay vídeos y tal Apagamos radio, ¿vale? Ahí está, y la linterna la vamos a dejar encima de la cama Y luego la pillaremos otra vez Esto me gusta, lo de tirar objetos, eso está guay A ver, ordenador Bueno Plague.exe Parece que estás listo por enfrentarte a los zombies y pasártelo genial Han dicho que nada de videojuegos en el trabajo Es verdad, han dicho que videojuegos no ¡Ah! Creía que era ahí en la... en la torre Andrés, ¿tú te ha curradísimo? Creía que era en la torre, loco Hostia, vaya aim Suba barriga Son los zombies de Call of Duty, Andrés Dicho, ¿por qué no le doy ni una? Es guapo que estés jugando a esto y luego a lo mejor haya mal rollo Es que está guay porque te relaja Me matan ¡Me matan! ¡Me matan! Hostia, hostia ¡Pero es que esto está currado, eh! ¿Qué pasa? Creo que me voy a salir de aquí sin oído Hemos ganado, ¿no? Subió el teclado, mira Me río, pero yo sería peor Musicón, tío ¡A rockear! A ver, esto parece que estás como un porrazo Salimos de aquí, ¿no? Parece el Doom, sí, tío Que está guay que tengas un videojuego dentro del juego, ¿sabes? Muy bien Si tiene pantalla, corre Yo voy a correr a ver si tiene un final A lo mejor es simplemente sobrevivir, eh Hostia, estoy fuera Estoy muerto Bien Muy bien Muy bien Me estoy quedando sordo, literal ¿He vuelto a donde antes? Vale, pues vamos a hacer 400 puntos No, 300 365, bueno, los días del año ¡Qué fuerte, eh! Service reporting Esto es para lo de poner que temperatura Bienvenido al avanzado software de informes Mita las condiciones Dicen que pongo datos en mayúsculas ¿Qué pasa? Soy Jack ¿O quién eres? ¿Qué le digo? A ver, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Connor? ¿Estabas mirando? ¿Se llamaba Connor? Eh, sí ¿El tío que se supone que trabajaba con nosotros se llamaba Connor? Claro, eso digo Buscando un cambio, ¿no? Me transfieren de Iron Horse Estoy muy cansado ¿Tiene algún incendio? Enciéndela, se refiere a la calefacción Vale Muchos le dicen que va a ser un tamagotchi Pero Andrés es peor Estar al mismo nivel, yo creo ¿Tamagotchi? ¿En qué sentido? Que necesitas agua, come, mea Agua, come, mea Agua, come, mea Vale, no hace falta leña, Andrés ¿Dónde coño hay leña? ¿En algún armario o algo? ¿Dónde hay leña, tío? Está abajo, ¿no? ¿Abajo? Hostia, no me he llevado la linterna, cagada, ¿no? Connor está en la radio ¿Y qué quiere? Como suena, loco No hay leña ¿Marley? Woss Preguntar, ¿por qué Woss? ¿Qué pasó con ella? Vale, se pregunto ¿Qué pasó con ella? No, 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 no Vale, gasolina ha dicho O se murió Hostia O son machistas Y han cambiado de una mujer a un tío Liada ¿Qué has hecho? Gasolina en la alfombra, tú Voy a quemar la cabaña entera, ¿no? Vamos a por la leña La leña dice que en el cobertizo, ¿no? He bajado sin loot, parece cojipollas Va a salir otra vez un tío, ¿eh? Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir ¡Pon, pa! ve, a ver... No, 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 te aseguro Cero este juego no es así de hacer cuando no te lo esperas a ver tú te mato cuánta la leña llevo de esto y para hacerme pillo creo que me puedo mea en una de estas me gusta porque está guapo que sí me gusta porque está guapo en la revista vale y ahora cerillas pero bueno aberto y la gasolina tan cerca tío calla coño qué hace mal aberto madre mía echa gasolina ardiendo a ver cómo se hace un minuto mientras hablas de tus impresiones por ahora sí claro qué tal chicos cómo estáis bienvenidos a las impresiones iniciales de fears to fadon episodio 4 bueno como sabéis salió hace un par de días el día 20 el mismo día que el spiderman el tío que dice este juego tiene cero visión de marketing y bueno a hablar un poco de lo que que está apareciendo el juego hasta ahora de momento una historia bastante interesante no la verdad que es una cosa cotidiana y que bueno puede llamar la atención no tiene misiones secundarias por lo tanto mierdón concuerdo momento más si no se mea ni come tantísimo qué vaso pero que se ha comido el bocata entero en el cabrón andré trae papel tráete el rollo entero claro es un tamaoche en volumen lechuga tomate que te va a ser informado todo 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 Andrés Papel ¿Qué has dicho? Estoy leyendo ¿Por qué te has reído tanto? Cabrón, por el eructazo que te has pegado El eructazo de Homer Simpson De Barney, mejor dicho ¿Te lo estás pasando bien? Se lo doy Vámonos, llave en humo Es agradable ver la torre 11 y yo de nuevo Como está hablando el tío, yo no voy a leer Informe de la noche no lo hemos hecho Lo de la temperatura y todo el rollo ¿Y cómo medimos la temperatura? Con el nanómetro ese ¿Y dónde está el nanómetro, tío? Por ahí, por las herramientas estará En los cajones o algo, mira A ver Que te calles No, no Vale Vamos a inventárnoslo Temperatura Anómetro Temperatura Tiene que hacer unos 11 graditos por ahí Puede que menos En Fahrenheit Ya 7 en Fahrenheit ¿Cuánto es eso? Serán unos 33 Velocidad del viento Velocidad del viento deben ser unos En knots En nudos Tres nudos por ahí No, 43 knots Weather condition Yo diría que clear, en verdad Number of hackers Assisted Cero Que son hackers Ah, sí Senderistas Reporters Bye Algo no iba bien A ver, un momento Algo no parecía bien ¿Dónde está el nanómetro? Tiene que estar por algún lado, Andrés Nos dormimos No, no, no Señores, ¿cómo medimos? A lo mejor está todo abajo en la cabaña, ¿no? En el cobertizo Sí, sí, sí Lo dicen Eso, se llama anómetro Se llama Anómetro Tenía que hacer el informe para esta noche La escalera suena bien, ¿eh? Lo tienes en la mesa He visto algo, ¿no? Está ciego Puto gilipollas En la mesa donde, tío Hasta aquí, Andrés, coño Está ciego, Andrés, tío Ah, míralo A ver Pero fuera, ¿no? Esto es la velocidad del viento Vale, a ver Qué guapo, ¿no? 19 nudos 19 Lo que yo he dicho Vale, 19 nudos Y el resto me lo invento ¿O qué? Sí No, Juan Coge el anómetro ese 19 Vale, pero de momento lo dejo puesto Vale 19 Busca, busca Por ahí tiene que estar todo ¿Hay que pillar los prismáticos para algo? No ¿Y eso qué es? Eso es una brújula, ¿no? Mirad Ah, el termómetro Calla Hace 42 Quizá Fahrenheit Está aquí Aquí está Celsius Pues no Pues más Sí, cabrón 40 Mira, la siguiente es 60 Lo de menos 50 48 45 45 45 45 45 Algo no iba bien Weather condition Y yo pues Mira, mira para arriba Mira para el cielo Yo veo el tiempo Ah, está mist Yo creo que hay niebla un poquillo, ¿no? Vale Y esto es 0 No, hay algo mal Los números A lo mejor tienes que inventarte Que hay 1, 2 Y aciertas Y tú dirás No, dice la gente que ponga que hace viento Así No Number of Hicker Pon Antes hemos visto a 1, ¿no? Ah, el nombre Ah ¿Y cómo me llamaba? Jake Jake no sé qué Jack Jack no sé qué Jack ¿Cómo te llamaba tu hermana? ¿Cuál? No, no Jack, pero y el apellido Nelson Jack Nelson ¿No? Jack Nelson Algo no parecía ir bien ¿Qué pasa aquí, tío? 45 con 3 Ah, lo puedo ir ¿Hace falta poner justo con 3? Hostia No estaba seguro de haber puesto las condiciones climáticas correctas Eh, clear Mist, entonces No Cloud No Clear Sí A ver Mira, James García Esto es la gente que ha trabajado ¡Eta! Está muy fuerte, Juan ¿Me recibe, chico nuevo? Copiado Mira, se va a dormir el tío A dormir A Connor ya no lo vemos más, yo creo, eh Cambio y fuera, ¿no? Buenas noches, cambio y fuera, sí No, Diego, hablamos y mañana, ¿no? ¿Hablamos y mañana? ¿Te has dicho? Hablamos y mañana Me has tocado con la cerveza en plan cuñadito, ¿sabes? Me dice una coña y me hace así En plan, he dicho algo gracioso Ríete Vale, a dormir Tienes viocillo 3 y 26 de la mañana Estás desvelado por algo Ya ves que levantarte a las 3 de la mañana siempre es mal Malfario La lintera, por favor Tenía que ir al baño Tenía que ir al baño Pero la linterna, ¿dónde está? Estaba ahí, estaba ahí Pero a ver, no, está muy fuerte ¿Connor? La música, eh ¿Dónde está la linterna, André? Ahí, ahí, la has visto En la mesa de antes ¿Eso? ¿Eso no es la linterna? No ¿Eso no es la linterna? Sí, perdón Joder Vale, y el baño que está abajo, supongo No veáis que, tío Es que la verdad que vaya puto trabajo En mi primera noche Estar fuera de mi cabaña Me dio una sensación extraña Quedarse aquí solo fue algo inquietante Espacio para... Ah, puedo mear donde quiera Pues mea aquí Está claro Y si vaya Así no mancho nada Se van a molestar los jikers Ya está A ver, es realista Yo me haría así Sí, sí, yo también ¿No? Que va a hacer bajada y tal Yo me apoyo la polla en la madera Y para abajo que va del tirón Vaya Ten mucho cuidado ¿Qué tal? Joder Que da mal rollo esto, eh A dormir, ¿no, Andrés? ¿Apago esta luz? La música me gusta mucho, eh, ahora ¿Cómo apago el flexo, tío? Tío, es súper cozy esto, en plan Sí, pero ya la vemos al rollero Sí, 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 tú estás Yo creo que... Qué cabrón, eh En plan Noche 2 Simplemente Te voy a la tele de la mañana Para mear Mira qué guapo Y ya eso no vea, eh Eres solo tú, el viento Y el tiempo pasa volando Venga, un cafelito por la mañana Vámonos Qué guapo el escenario Era esto, eh Ponía noche 2, ¿no? ¿Qué? Que ponía noche 2 Ya estamos por la noche, ¿no? O sea, ya hemos pasado un día ¿Seguro? Claro ¿Esto es el amanecer? ¿O el anochecer? Esto es el amanecer, claro Ah, vale Mira, una foto Vamos a hacer una foto de esto, ¿no? Dale Yo creo que la buena foto es esta, ¿no? Sí, sí Dice anochecer, ¿ves? La gente dice anochecer ¿Y anochecer? Pero si me estoy tomando un café, ¿no? Porque la gente, los americanos son así Toma un café antes de eso, ¿no? Pues a lo mejor un chocolate caliente, ¿no? Y no un café ¿Otra foto? Mira, mira qué foto artística, André Con el este un poquito a la izquierda Imagínate que ves ahora algo allí Sí, sí, perfecto Parece un wallpaper del S No le pueden meter más zoom ni nada Que guapo, ¿eh? Hasta un rato esperando a que pase algo Es como tensión, ¿no? Claro Vale, ahora cogemos el nanómetro este, ¿no? Y pillamos Dale El recorte Yo me he cagao yo, tío ¿Por qué? Sí, voy ¿Dónde tiramos la taza, André? Al puto fregadero Toda la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia, hay un tío acampando sin permiso Déjame echar un mixtazo A ver ¿Quién coño está acampando? Que me cago un tosus muerto Vamos a coger algo ¿Hay spray de pimienta de ese? Pillo la linterna Apaga la puta radio, hermano Vale Y la brújula Ha dicho al norte, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir De Izeta, momento El humo era blanco Indicaba una fogata Hostia, le indicaba Me cago en la puta madre, tú ¿Quién? Para allá Vale, para el norte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y hasta allí? A ver, entiendo que no habrá que andar Es bastante... Está bastante lejos, ¿no? Sí ¿Pero te ha dicho que vayas? ¿Pero dónde vas? ¿Yo a cagarme esos muertos o no? Habla con Connor Pero no te ha dicho nada que vayas Ni nada Te ha dicho solo que si lo ves Yo iba para allá a meterle un palazo Sí Sí, sí, voy Perdóname, tío Que es que ya iba yo tocalentado para allá Para darle... A ver El humo está allí Eso, ¿no? Sí Vale, y ahora voy y le digo Sí, lo veo Sí Comprobarlo Me dirijo al norte ¿Es seguro? ¿Es seguro? Contraosos y debería estar bien aerosol Contraosos ¿Otro detalle? No hay información adicionales En el momento Solo seguimos la la de la Lazy Trail Mantén atención a los señores de un campfire O cualquier peligro de peligro En el camino Nos vamos a meter Han dicho al principio Que no nos metamos al norte Y nos vamos a meter por un camino Que va al norte El norte es malo, acuérdate ¿Él? Que sabes que esto es tu madre Que el norte es malo Que tú a Madrid no vayas Es verdad, ¿eh? Mamá, que me lo digas Yo a Madrid no voy Te lo digo en serio No olvides de llevar Tu spray de bear en estos bosques Nuestros amigos No, vamos a salir Cambio y fuera Vale Dejamos los prismáticos ¿El aerosol es esto de aquí? Sí Usar Sí ¿Y linterna o no? Linterna sí, ¿no? Sí, obvio Sí Señores Se viene el viaje Vámonos Life Oye, huevos Pero yo, lo del aerosol Este de oso es realista En plan Tú le echas con un spray a un oso Claro Vale El sendero me ha dicho de qué De Lazy De Lazy Town Es verdad que la brújula No me la he llevado Y puede que me Mira, el humo está para allá Mira, esto es el sendero de Lazy, ¿no? Mira, ve Lazy Trail Sí Para acá 3,2 millas, ¿no? O sea, es simplemente Mira, ahí hay oso ya Es simplemente seguir el camino Y no perderme Andrés, hemos jugado un montón de horas de Izeta Es imposible que nos perdamos O sea Si nos perdemos 8 y 37 de la noche Joder Seguí el rastro Que me guió al humo Y ahora no hay nadie allí Imagínate trabajar en esto Y escuchar un grito así Claro, ¿tú qué pensarías? Que ha atacado un oso, ¿no? Es que podría ser tantas cosas, tío Porque no hay un puto loco ahí Descuartizando a alguien, ¿sabes? Sí, yo No camping I love Jen I love Jen She gives me She gives the best head ¿Eso es mamadas? Sí Head Pero, ¿cómo era mamada en inglés? Blowjob, pero se decía también Que rápido lo sabe, ¿no? Blowjob ¿Esto es... Hace las mejores mamadas? ¿Has visto como sí que es inglés? ¿Has visto como es necesario en inglés al final? No Claro, aquí estaban acampando Ya llegaste, está bien Respóndeme en cuanto vea Eso es porque no había cobertura antes Cobertura Claro, ve, mira Claro, me ha pasado hasta la receta, ¿ves? ¿Te acuerdas? Pizza, pasta, no sé qué Mozzarella, tal Has llegado, envía fotos ya Que está bien Está todo bien Respóndeme en cuanto vea Me están asignando No creo que mi sector tenga una cobertura muy buena A ver, y le he pasado las... Hostia, son las fotos exactas que he hecho antes Qué guapo Mentira, no son exactas La vista desde mi torre Y gracias por la receta Puede que la pruebe esta noche Referencia a la receta Venían preparados, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué hago, Andrés? No lo sé, tío Uff ¿Va a sonar algo, no? ¿Quieres mirar algo de ahí? Hay una radio y tal No dice nada de esa radio Mira, mira Eso puede coger y nada Andrés, ¿qué hago? A ver, ¿no tienes que tirar? Tuve que apagar el fuego Vale, pues cubo Nos llenamos de agua del lago Verás tú Te van a empujar agua ¿Cómo lo lleno de agua? Ahora Ahí va El spray, cuidado, ¿eh? Joder, qué fuerte está, loco Vale, ya Es verdad Hay un MF del Famofobia Es verdad ¿Qué cojones? ¿Es una referencia o porque sirve para algo? El área más allá de ese sitio fue cerrada Vale, ya hemos apagado el fuego Hemos hecho lo nuestro O sea, la intención era llegar aquí Para apagar el fuego Claro Nos vamos, ¿no? Y está la Spirit Box también Ah, esto es una referencia al Famofobia Simplemente Incluso la radio creo que es la misma, ¿no? Y el machete Nos vamos, ¿no? El que gritó que se joda Este es un objeto que se usa en la vida real Sigue, Juan, sigue Nueve de la noche Mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido ¿A tu torre? Ah, mira, estás al lado Sí, sí, para la torre a reportar el viento y su puta madre a dormir O sea, a mí que no me rayen Pero no entiendo ¿Somos entonces guardabos que es nocturno? No, no, porque de noche dormimos No estamos despiertos por la noche Ya, es verdad O sea, trabajamos de día, ¿no? No, 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 es verdad ¿Habrá alguien aquí en la cabaña que se ha metido? Es verdad ¿Hará falta subir leña? No tenía nivel No tiene espacio Pienso a veces que me molaría un juego de este estilo Largo Pero mola que sean episodicos Que sean como mini Mini historias Eso también me mola Está guay Es verdad que no hay leña Tenía que informarle a Connor sobre el campamento vacío Salud ¿Me copias? Connor, ¿me copias? Le hablo del campamento ¿Estás maldito? ¡Hijo de la mierda! Nunca aprenden Nunca aprenden Le han hecho algo Este cabrón le hizo algo a ellos ¿Él a ellos? Sí Y están viniendo a venganza o algo O a lo mejor son los mismos Que llevan andando por culo meses Y el tío por mucho que va Y le echa la bronca Siguen viniendo El silbido Lo escucháis muy de fondo El silbido de antes El tío está allá abajo Ha sucedido mucho Esto es la tercera vez de este mes Solo ¿Algo más que te noticás en esas ruedas? Hijo, que esto le pasó a un tío de verdad No se le han herido El silbido Debe haber sido uno de esos rojos Se suena bastante como una señora No, no, era masculino No, no, era masculino No sé lo que estás hablando, chico Pero he oído de los rangers Que muchos campers han estado Blocando en esa área Llega Porque de la desaparición De esos tres campers Se han perdido niños en esa zona ¿Qué tiene que ver con los campings? Ya, claro Claro, para eso llevaban El MF y la Spirit Box Porque a lo mejor Son los padres de esos niños Que han ido a buscarlos O algo así A veces Solo esperaba que sean verdad Bueno Al menos ahora sabes Por qué Mitch Ha estado en la Tierra 11 Funcionar en la torrenta Con urgencia Bueno, encantado Bien En todos modos Gracias por estar vigilado Tengo que contactar A las autoridades Para que puedan cuidar De esta comisión La primera vez en la mañana No podemos tolerar A estos goones No más Si los encuentro Yo personalmente Miero aseguro De que nunca Seguen en este bosque De nuevo Vale Manténme actualizado A dormir, ¿no? Fuera ¿Echamos unos zombies? Iron Bark Trail Map Mira, Tower O sea, Tower Esta es la 11, ¿no? Sí, 11 Aquí estamos nosotros Otocomi Lake Creo que es donde estaba El... Esto, ¿no? ¿O no? O el Hidden Lake No me acuerdo Vale Papelera, nada Flash Drive, media, nada A dormir, ¿no? ¿Eres la 12 o no? Somos la 11 Nosotros somos la... Mira, la hermana No he enviado Estoy envidiosa de la vista Por cierto Mira lo que me he encontrado en casa Mamá ha hecho la misma receta de cacerola hoy Ñam, Ñam, jeje Ver esa foto hace que mi estómago gruña De hecho, permíteme intentar esa receta ahora Nos envía Permíteme intentar la receta ahora ¿Intentamos cocinar? Tío, una cosa Hay un nota silbando abajo ¿Bajamos o qué? ¿Quieres otra cerveza? ¿Tú bajarías? Sí, sí, sí Me la he traído, por cierto ¿Ah, la has traído? ¿Yo bajaría? No, yo me iría a dormir Claro Bueno, no me podría dormir Con un tío silbando abajo No podría dormirme ¿No? Cabrón Estás en una puta torre Y hay un nota abajo silbando A las 10 de la noche Yo no escucho nada Espérate Ah, bueno ¿Qué quieres? El abrido 9-1-1 Ya Me haces desde la barandilla Hacemos el reporte, ¿vale? Sacamos esto Sí 18 nudos A ver, fácil es esto Y temperatura y ya está, ¿no? Y Ojalá diga algo 50 grados 18 nudos Te va a apagar el generador Él Y Weather condition, ¿qué? Esto cero, ¿no? La coñoña Imagina que te apaga ¡Oba! Lo he hecho bien Ve la coñona Pues el aire Estaba girando al revés Qué maldad ¿El aire? Has ido al camping ya Pero no sé cuánta gente había en ese camping, ¿no? Bajamos a por leña Y a dormir, ¿no? ¿Tienes que bajar por leña? Claro, que si no, no puedes dormir Lo han dicho antes, ¿no? Bueno, ya hace tanto frío Que sin eso puesto No Vamos a ver Está en la cabaña, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque suena ahí, ¿no? No, no se escucha más lejos Está muy cerca, ¿eh? No es aquí, pero está cerca Está aquí al lado Lo hacen para que vayas a ver Parece que está cantando a la vez ¿Se ha visto o no? Estoy tenso, ¿no? Estoy tensísimo, Juan Viene ¡Pocho! ¡Pocho, pocho! ¡Pocho, pocho! ¡Ah! Mírate, Juan Mírate corriendo, coño ¡Corro! ¡Calla! ¡Me tengo la cabeza fría! Estas son las paranoias que tenía el tío En plan, que escuchaba gente cerca y tal Es que puedes correr así Tú nunca corres, cabrón Te corro Hostia, qué bien Qué guay hecho, ¿eh? Es que la tensión Y yo, por favor Júgate los tres primeros Es que lo vas a flipar Es que es muy humano Es muy... Las paranoias que uno tendría El del episodio de la... Yo pensaría eso En plan, hostia He escuchado pasos y tal El del episodio de tu exnovia Que te acosa Da un mal rollo que no veas Porque es que Es lo típico que podría hacer una persona No es nada muy exagerado Son cosas de acosador Es que esto no es exagerado tampoco En plan Es justo lo que... Las paranoias que uno tiene Vale, gasolina un poquito Yo me he spoileado Vale, ya está, ¿no? A dormir, ¿no? Ahora te va a levantar otra vez Apagamos la luz Una polla me ha puesto Yo no podría dormir aquí Imposible, hombre, tío Y con un tío abajo sirvando Yo no podría dormir Yo no dormiría A dormir Tenía tanta hambre Que no podía irme a la cama sin comer ¿Ves? Como el tío ha dicho antes ¿Y qué me como? Porque ha dicho que vamos a intentar Hacer la receta, ¿no? Hay que tomar todos los ingredientes Que la receta me pedía Mírala, mírala Mírala, móvil A ver Míralo Pasta Salsa marinara Peperoni Mozzarella Y tomates Mira, basta ¿Pasta? Ahí está Salsa marinara La luz, es verdad En vez de estar con la linterna Jajaja El marco de gilipollas ¿Dónde hay salsa, André? ¿Será esa de ahí? ¿Eso de ahí? No, esta de limpieza Pues era una de... Que la no va a ser Tiene la sensación de que... Arriba, ¿no? Arriba, arriba Marinara, marinara ¿Dónde está? En el cintón ¿Sale mi tono? ¿Tienes nevera? ¿Hay nevera? Aquí, ¿no? ¡Oh, qué guapo! Y te puedes agachar Mira, marinara Marinara, ¿qué más? Peperoni Mozzarella Mozzarella y tomates Peperoni Peperoni Y yo que hambre, en verdad ¿No? Mozzarella Ese vino es del Skyrim Es verdad, ¿eh? Me suena la botella Sí, la botella es verdad Con él ¿Y qué más? Tomates La comida no es Lo han bebido, cabrón Lo han tocado en el gabinete Oíste, bebé Lo he bebido Y fuera Es que no sé qué es esto, tío Patatas Potatos ¿Y el tomate? Dice tomatos Vale, ¿qué más? Ponlo todo en la cacerola 420 35 minutos Ya está Vale, perfecto Cerramos esto ¿Le llaman cacerola eso o qué? O lo tiene que poner en la cacerola A lo mejor que está mal traducido Algo, ¿eh? Palos no Pero adiós A eso te voy a decir A esta hora Con un tío silbano Te pones a cocinar Hombre, por lo menos Te tranquilizaría un poco Totalmente, vaya 420 ¿Qué ha dicho de 420? El chico ¿Estás ahí? El chico Contesta Sí, sí, soy yo ¿Connor? ¿Qué han dicho? Vale, eso es aliviador Buenas noches Buenas noches Buenas noches A comer, ¿no? Recordé el olor del queso fresco Y chisporroteante Joder, qué bueno, en verdad Me gustaba comer en la cama Se va a comer esto ardiendo en la cama Este tío Desde la bandeja Desde la bandeja Que estaba metida en el horno Que tiene que estar A 200 grados ¿Sabes? Y sin cubiertos ¿Va a llamar al tío Algo o no crea? Un roleito Mientras él come Yo como Ya, es verdad que Las ventanas, ¿no? A lo mejor aparece el tipo de la ventana Este trabajo Me joda, ¿eh? ¿Hay alguien aquí Que sea guardabosque? Es que a lo mejor Si hay mucha gente Alguien tiene que serlo O habrá sí, ¿o no? Pero a lo mejor No tiene nada que ver con esto A lo mejor Esto es muy peliculero, ¿no? Ojalá viene una tarta de pistachos Dejo esto aquí, ¿no? Por ejemplo También Lo dejamos en la nevera Apagamos luces A dormir, señores Siempre cerraba los tableros Antes de irme a la cama ¿La de esta? ¿La persiana? No, no Ah, sí Yo creo que es la Los armarios, ¿no? ¿Te has dejado abiertos? Ah, no ¿Qué coño son los tableros? Si anoche dormiste Sin eso Bajado La puerta Yo, yo, que mal rollo, ¿no? ¿Qué hace, tío? ¿Qué es eso? Esto no saca, tío Ya no es hora de salir, tío ¿Cómo se cierra esto, Andrés? No, no me entero Los tableros siempre lo cerraba Antes de dormir A ver qué te dicen Arriba de las ventanas ¿Dónde vas? Esto no es, ¿no? La candela o algo, eso Ah, por la cara Yo que sé Pero si esto no lo hicimos La noche anterior Porque dice siempre Cerraba los tableros Mentira A ese no llego Por el otro lado Hay que dar la vuelta Porque ya estaban cerrados Señores, ustedes son muy listos Siempre, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Sí A dormir Venga No me he comido los macarrones Hay un tío silbando abajo Me la pela todo ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy 27 Cada vez veo Me desperté por una... ¿Están silbando? Me desperté por una sensación En plan El tío siente algo Y se despierta Y él nota Esta... La linterna, Andrés ¿Dónde la he tirado? ¿Qué coño? La linterna, Andrés ¿Dónde está? ¡La luz! Viene Connor Es Connor Es Connor Hay alguien Sí, sí La hemos escuchado andar Es alguien ¿Quién ha puesto eso ahí? Escucho a alguien respirar ¿Sí? ¿Quién... ¿Quién es? ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es broma? Ah, vale ¿Qué, qué? Vale, vale, que cargamos, que cargamos ¿En plan? Que hemos hecho mal Que hemos muerto y hay que, o sea, cargas partidas ¿Ves? Empezamos justo a... Esto es como lo que podría haber ocurrido Porque el tío no murió, obviamente El tío no murió, no murió Pero lo hemos hecho mal, entiendo Vale Vale, entiendo Tenía que cerrar e intentar dormir otra vez o algo Míralo, sí que lo hemos visto ahí Eh, ahora Míralo, ahí está Míralo ¿Y no puede ir a abrir la puerta? ¡Ay! ¡Le ha echado el gas! ¡Le ha echado el gas! ¿Este tío que es satánico? Es satánico, ¿no? ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Y me acuesto? ¿Cómo me voy a acostar, André? Con un nota vestido de cabra afuera Coge el hacho ¿El hacho? Claro, claro Es que eso es lo que hay que hacer El hacho Me cago en mi puta vida, eh A ver, esto no va a funcionar, eh Parece que me he meado ¿Pues coge el hacho? No Claro, llama al otro tío Cono, ¿no? No puedo Esconderse De que alguien me miraba Hazte una paja Y así piensa que estás loco No es mala, eh Eh, no puede hablar Un abrazo Adiós Así seguro La luz Abro y me meto Se ha ido André No está, no está, se ha ido ¿Qué es esto? No sabía qué hacer con eso en el momento La única cosa lógica que pensé Es en contactar con Connor, lógicamente Hermano, ¿esto le pasó a un tío de verdad? Yo, desde mis pensamientos lógicos Querría pensar que es una broma de mal gusto Que te estaba teniendo alguien ¿Esto a ti te parece una broma? O sea, le puede dar a alguien un infarto y morir O sea, le puede generar un trauma a una persona De por vida, ¿no? Una broma es una broma demasiado Típica broma que te haría el Marco, tío Connor, ¿me copias? ¿Me copias? ¿Hola? Hay algo fuera No, hay algo fuera Marley se fue porque se iba a volver loco O algo así ¿Y si es una broma? ¿Qué le digo? Dile que te han matado a tres veces ¿Esto es serio? No se te han matado, nuevo chico Estamos en el medio de novia Ok, aquí es lo que vamos a hacer Voy a enviar a alguien a que te cheque A ti mañana Por ahora, solo locka tu puerta Tenga un profundo Y intenta tener un respeto No podemos hacer mucho en la oscuridad Vale No voy a hablar En plan indignado Lo que dijo Connor no tenía ningún sentido Nos acostábamos, ¿no? Lo mismo he dicho yo Pero no había mucho más que pudiera hacer en la oscuridad Connor está muy tranquilo Claro Pero ¿por qué en estos casos siempre pasa lo mismo, tío? De que tú das O sea, reportas algo grave Y no te hacen caso Al día siguiente me desperté sin estar seguro De si la noche anterior era real o todo un sueño Connor intentó razonarlo Como una broma inofensiva de algunos niños Pero hay algo en esa noche Que simplemente se sintió más oscuro Hay algo extraño sucediendo en los bosques Madre mía, tío Ocupé la mayor parte de mis días en mantenimiento Dentro y alrededor de la torre O escaneando las densidades de los árboles de mi alrededor Mi paranoia Por estos bosques creció después de lo de anoche Lo que me mantuvo muy alerta para continuar ¿Qué hago? ¿Miru y ya está? Sí, supongo, ¿no? ¿Pero te puedes mover? No, solo mirar ¿No está como sucio los prismáticos? Sí, sí Ah, coño, qué guapo Es con el ratón ¿Con qué lo sabéis, tía? ¿Eh? Nadie quiere que vayas allí Tienes que decir solo a Connor Y te va a decir que mire para allá Algo ha pasado ahí, ¿eh? Está detrás de la cabaña Donde escuchábamos los silbidos Esto es el Connor Esto es un baiteo del malo ¿No? Del hijo de puta ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Estoy solo perdido ¿Cuál es tu ubicación? ¿Un punto de referencia? Sí Ah, vale ¿Y hacia dónde estás mirando? I'm walking towards west right now Because I remember walking east when I came here Tú, esto se te da bien Pillo la brújula Oh, thank goodness I see it ¿El qué? I'm at a trail intersection now But I can't remember if I should take the right trail Or the left to get back to the trailhead ¿Qué te ayuda? Estoy perdido Juan en corto ¿Cuál es tu ubicación? Hay que mirar el mapa y guiarle ¿Salgo? Sí, sí, claro Estoy en una intersección del camino Pero no puedo recordar si debo tomar el camino de la derecha O el izquierdo para volver al comienzo A ver Ya, es que suena muy fuerte, ¿no? Está fuertísimo, tío ¿Dónde se supone que está el tío? Dice que ha pasado un arroyo, ¿no? Sí ¿Cómo se dice arroyo en inglés? Stream, streak, streak, streak Espera, coño, estoy mirando ¿Estás ahí? Estas dos de estas trails parecen bastante similar Estoy tan ansioso de hacer un error y ir más allá de la calle Por favor, ayuda Vale ¿Creek? ¿Creek es arroyo? Pues, Gold Creek Trail Aquí, ¿no? Sí Y una intersección Mira, Motomami Lake Y esta es una intersección Quizá está aquí To the tower To tower 12 To tower 11 O sea, si quiere ir a la 11 Tendría que ir Si tiene esto a su espalda Tiene que ir hacia su derecha Hacia la derecha Y además está andando hacia el oeste Bueno, ya lo he escuchado Hacia el sur No, de hecho, hacia azul Hacia azul Derecha Pero no dice que andaba hacia el oeste Raro, ¿no? Rarete, ¿no? I'm at a trail intersection now Ven para la derecha I'm going to be honest I had my suspicions on the left trail But, if you say so Right one it is Venga, derecha I couldn't have trusted myself with this decision Thanks for helping me through this De nada Lo hemos matado, André Lo hemos llevado por donde no era I'm right here Sí, va ¿A qué te refieres? I hear you Hostias 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 ¿Qué? Está viendo al otro tío I hear your whistles No soy yo No soy yo What? I see you behind the trees to my right No soy yo You're freaking me out No abra, ¿no? No abra, no abra, Juan No puedes abrir Me escondo, me escondo Sí No 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 Y encima solo, o sea, yo me pondría a llorar. Apaga la luz si quieres, ¿no? ¿Abro? ¿Cómo va a abrir? ¿Tú abrís 10? No se ve nada. ¿Qué es el santo cielo? ¿Qué te hizo tardar tanto tiempo allí? He estado golpeando la puerta por horas. Me han pedido que vea si estaba bien. Estaba asistiendo a un senderista perdido. A esta hora, que Dios sea piadoso. Da igual, tengo tus suministros de torre aquí. Solo lo usualmente esencial. Aquí tienes. Siento que voy a desmayarme si sigo sosteniendo esto un segundo más. Eric Grimes. ¿Qué has hecho anoche? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Por qué estabas al norte? Yo no andaría por ahí, colega. Me han pedido investigar el humo de una fogata. Que Dios sea piade. Allá arriba hay cosas horribles, colega. Linces rojos y osos. Ve con cuidado, colega. Estos bosques no son normales y hay cosas por ahí a las que les encantaría tener un pedazo de ti. Sin mencionar que estaría bastante lejos como para recibir ayuda si algo sucediera. He tenido suficiente para mantenerme ocupado. Totalmente, es un trabajo ocupado. He estado oyendo que has estado un poco al límite. ¿Todo bien? Le mencionamos el cráneo, ¿no? Sí. Que Dios sea piade. ¿Tomaste una foto antes de limpiarlo? No. ¿Sabes qué? Mejor no pensar en estas cosas, colega. Además, no podemos hacer nada sin la evidencia. Que Dios sea piade. De cualquier forma, se está haciendo tarde. Mejor me voy yendo. Solo sigue vigilando. Gracias. Hermano, el tío ese, ¿eh? El senderito. ¡Mira cómo se va! Y los suministros los abrimos, ¿no, Andrés? En plan, serán... Sí. Os los dejo ahí y ya está. ¿Será una cabeza o algo? Vale. Viento, temperatura y a dormir, ¿no? ¿Pero no quiere abrir los suministros? No puedo abrirlos. No, ni los... ¿Pone restos? Pone que lo pongas hacia arriba. No se abre. Pero ponlo hacia arriba. Me da toque. Más o menos casi. A ver, te vamos a estar todo. A ver. A ver, esto. Bien. Vale, vale, ya está. Pero por lo menos se queda boca arriba. Es verdad, el tío perdido. El tío perdido ha muerto. El del silbido estaba a su lado. Si lo ha dicho antes. Venga, vamos a ver. Viento y a dormir, señores. Es lo que hay. ¿Cuánto viento hace? 26. Nudos. ¿Y temperatura? Que Dios se apiade. 57,1. Colega, que Dios se apiade. 57. 57,1. ¿Y 20 qué? 26. Sí. Weather condition. Windy a tope. Sí. Hikers assisted. Uno. Uno había muerto. Toda la cara dura. Vale. Mariana Rojo y 8 y media, tal. André a dormir, ¿no? Sí. Tenía tanta hambre. Ah, vale. Pues tenemos la comida del otro día. De ayer, ¿eh? ¿No? No, no, no. Ese no soy yo. No se equivoque usted. Yo me he cagado. Yo no llamé a la puerta. Usted se está confundiendo. Me estoy silbando. Y la comida estaba fría. Vale. De microondas del Tiri. Oye, cerrado. No hables así. ¿Qué haces? Cerremos las ventanas, ¿no? Mira, aquí no es algún tío. ¿Qué? ¿Dónde, no? Oye, aquello como... Tenía demasiada hambre. Voy, voy, voy. Cerramos eso, ¿eh? La leña hay que coger ahora. Hostia, la leña para la noche, ¿no? ¿Va a pasar la noche? Tú come primero. A ver si no hace falta poner leña. Está llegando el verano. Y las manos en el alante. Me gusta comer la calma. Vamos a ver, tío. ¡Qué asco! ¡Ay, Dios mío! Yo no me rayaría ni un pelo, ¿eh? En el mismo día este renuncio. El primer día. Mira, me voy a pirar de aquí ya. Vamos a ver. El mismo día, yo cojo mis cosas, cojo mi coche y me voy. Sin dar explicación a nadie ni nada. Totalmente. Que he perdido el trabajo, tío. Primero está mi salud mental y... Y mis traumas, ¿sabes? La gente tiene una paciencia, ¿no? Es que esto, de verdad, ni por todo lo del mundo, esto es horrible, tío. Pero bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que no he currado en mi puta vida. Bueno. Esto al fregadero, ¿no? Alguien tiene que hacerlo ya. Vale. Vamos a por leña, Andrés, y a dormir. ¿Dónde está la linterna, tío? No te dejas dormir, ¿no? Sin leña no creo, ¿no? ¿Ves? Hace frío. Pero que yo baja sin linterna, ¿tú? Otra vez lo he servido. Al baja se va a liar. ¿Sí? ¿Te imaginas que vemos al tío muerto, el senderista? No. Que me ha traído el cadáver aquí, ¿sabes? Para que yo me cague. A ver, tiene que ser cosas que no sean de ciencia ficción. Porque esto es una historia real, ¿no? No creo yo que el tío hubiera un cadáver, ¿sabes? Va a ser todo muy en la imaginación del hombre. Es color el que sirve. Se menea, se menea. ¡Uh! ¡Uh! Se menea, se menea. ¡Uh! ¿Sabes que da la derecha? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Me va a ir a dormir? ¡Ah! Y te mira por el hueco de la ventana. ¿Este tío? El patica. ¡El patica! Aquí de repente en el bosque. El vientocillo del pacífico. ¿Quién coño eres? No había decidido alarmarse. Solo un operario. Estaba haciendo una rutina de mantenimiento en la torre. La radio. He pasado a saludar al chico nuevo. Que todo se ha hablado. ¿Cómo te llamas? Los nombres pueden ser engañosos. Llámame Silas. El chiquito. El chiquito. Cada domingo. Domingo como hoy. Está ahí mismo. Solo estoy tratando de mantener la línea de comunicación abierta. Debemos asegurarnos de que el mensaje correcto llega a los lugares correctos. ¿No te pares, eh? Estoy de acuerdo. El riesgo de incendio es alto. ¡Ah! Absolutamente. Pero algunos incendios están destinados a arderes y ninguna cantidad de prevención puede detenerlo. ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes. Algunas cosas no pueden recontrolar. No importa cuánto lo intentemos. Y a veces los desastres solo son otras formas de limpieza. Una forma para que la tierra se purifique a sí misma. ¿Qué dice este tío? Se lee lo normal porque es que este tío creo que quiere darnos mal rollo, ¿no? Vale, perdón. Se está haciendo tarde. Debo regresar a la torre. Te veré por ahí. ¿Te veré por ahí? Que tenga buenas noches ya. Espero que duermas bien, pero recuerda. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero comer. Solo dime cuándo. ¿La curiosidad qué? ¿Puedes llegar a qué? La curiosidad me mata y no aguanto. No, pero te ha dicho. ¿Ha dicho eso? Ya, perdón. No sé qué ha dicho. Joder, Marberto. ¿Puedes llegar a lugares adónde? ¿Cómo sabe tu nombre? ¿Ya, ya, ya? ¿Cómo sabe tu nombre? ¿Tú se lo has dicho? ¿Qué es este, Juan Alberto? El chico me dio las vibras más espeluznantes. Mira, por ahí va, ¿lo ves? No. Ah, sí. Yo lo hubiera metido... Cuando se da la vuelta le meto con la leña en la cabeza. Me lo dejo tieso. ¿Qué has dicho? Lo dejo tieso ahí con la leña y le meto en la cabeza, tío. No, es que ese es malo. Cien por cien. No puedo seguirlo, señores. Es un muro invisible. No. No hay ningún problema, tío. Leñita y a dormir, señores. Que nadie se asuste, ¿vale? Todo va a salir bien. Gasolinita por aquí. Me encanta porque hasta ahora no ha habido nada falso. Todo esto pasa... Ahí está. Esto podría ser creíble, ¿no? Es tu cabeza que... A ver. Bueno, sí, en verdad. Todo. ¿Por qué no? ¿El qué? Ya. Lo de que haya un tío con esto de una secta que se te aparezca en la cabaña silbando. Como muy peliculero, ¿no? Es que eso realmente no pasó. Porque él no vio eso, ¿no? Esos eran los miedos que él tiene. Él solo vio la cabeza esa. Sí estoy. Sí. Estoy aquí. Aquí, Jack. Y me dirá quién coño es Silas. ¿Con quién? El que se ocupa de mantenimiento. Error. Misil localización line. ¿Qué es esto? ¿Por ti va el Spanish, ¿vale? Se lo digo en tiempo radio? Error. Misil localización line for line 29 D5 6 E. Dime, aquí te refieres. Porque el otro no sé qué. Mira, estoy tomando el pedo. Te lo tengo que tomar a ti, porque el otro no puedo. ¿A qué te refieres? Radio Towers been out of service for 8 minutes now. Por si... It was closed down years ago after a lightning during the Friday system. Frío. Susis, tío. Repair cost from DM2 contact. Está toco a parar tu chiquita esta vez. ¿Y a quién le acabo de hablar? Él sabía mi nombre. Obviamente. Y yo, ¿no es este para mí el mejor capítulo de los cuatro? De momento, ¿o qué? Es como... La historia mola, es súper intrigante, te mantiene en tensión, tienen un sustito justo. Es que... Empatizas, ¿no? Te podría estar pasando a ti, ¿no? Claro, claro, claro. No es nada claro. Buenas noches. Hora 12, signing off. Over and out. Cambio y fuera. Madre mía. Tío, el ordenador no lo puedo apagar, ¿te has dado cuenta? En ningún momento. Yo lo veo siempre sentido a mí. Pues nada, hemos comido tal... A dormir. Joder, tío. El del motel me cerró el culo, el del motel daba un mal rollo que no vea también. Pero este está guapo, ¿eh? Mi inquietud crecía cada día que pasaba. Entonces, cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Dos noches después. 9 y 20 de la noche. ¿Qué pasa? Bueno, buenas noticias. Hacemos escuchado desde el AGQ. Dicen que tenemos un nuevo sistema de update en el computador. ¿Qué querían que me dejes de saber? Dicen que es un nuevo update importante. No más snoopers, supongo. ¿De qué trata? Bueno, dicen que han optimizado su software de reportaje. Improved el sistema de comunicación. Y algunos pasos de seguridad necesarios. Si te lo pones, todo es lo mismo con mis ojos. ¿Y cómo lo actualizo? Bueno, para ser honesto con ti. Toda esta nueva tecnología... No es realmente mi favor. Puto boomer. Eso es verdad. Eso es verdad. Los ordenadores y los chinos. Vale. Voy a ello. Sé cómo se hace. Era fácil, ¿no? Había que abrir la consola... Update. Y escribir Update, ¿no? Enter the update package code. Hostia, pues yo que sé. Vale. C-H-K-U-P-D. Package code 434-6084, ¿no? 434-6084, ¿no? Ah, bueno, lo tenía arriba. 434-6084. Madre mía, somos hackers, ¿eh? Busy line. Active line. Vale. Esta está ocupada. Esta está ocupada. Y esta también, pues la 5487. Claro. Está chulo, ¿eh? Sistema actualizado. Vale. Yo, 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 Juan Alberto. Menos mal que tengo un de esto quitado. Se ha ido la luz. Como aquí. Antes. El generador. Se fue la luz. No me lo puedo creer, el generador. Andrés, ponte los dos cajos que lo vamos a flipar. ¿Dónde está la linterna, tío? Fue falso la linterna, pero sí se ha ido la luz. Cómo llueve, tú. Gasolina para el generador, de verdad. La gente es lista, ¿eh? Manolito, ayúdame. Mira, mira el árbol. Parece que crece, ¿no? Parece que se hincha. Se sirvió. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? En cuanto me agache, me la va a meter, me me agacho en el generador y me va a dar por detrás o algo. Hace frío y me meo. No. Me meo, me meo. Parece que va en tacones. O la baño de la feria. Cuando salgas de ahí. ¿Quién ha abierto? ¿Quién ha abierto? Pa' que se crea que estoy loco. Parece que he cagado diarrea todo el mundo. Hay que suena algo. La llueve suena fuerte. Si va, me mato y no aguanto. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. ¿Quieres coger leña? Que no me pebes, tío. Perdón. Está otra vez ahí, que a ver se escucha más fuerte, man. No. Sube para arriba, joder, corriendo, por Dios. No. Dios mío. Como cae en la estufa, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Una semana después? Por la cara, tío. Es que este juego juega todo el rato con que te creas que va a pasar algo, ¿no? El tiempo pasaba volando. El generador de Connor estaba en mantenimiento, lo que significaba que tenía que cubrir su área durante los dos días. Cuando no había incendios, lo único que hacía era ver a Connor dos veces al día. Podrían haber sido las únicas veces que hablé y cuando hablaba conmigo mismo. Dos y media de la mañana, me cago. Dos semanas. Tenemos otro. Sé que es tarde, pero vas a ver a este, Jack. Jack. ¿Qué es lo que se dice todo este tiempo trabajando aquí? Jack. Necesito que se wake up. Yo le diría que no. Yo me haría dormido. Total. Yo huiría de las responsabilidades. Me ha acostado con la leña en la mano, ¿eh? Suelta la leña, gilipollas. Se ha dormido la leña en la mano dos semanas. ¿Qué ha dicho? Dos semanas con la leña en la mano. Con la astilla clava los brazos ya. ¿Por qué estás despierto? Ok, te digo lo que. No tengo la energía para hacer esto en el momento. Estoy aquí, bústico mi arco. Estaba trabajando en ese viejo pedazo de gilipollas. Y ahora estoy viendo esto. Veo más de la huir a mi west. Parece que tenemos otro camper. Se parece que esté en tu sector. ¿Ves el campamento de tu lado? ¿Vale? Otro humo, Andrés. Hay que buscarlo. ¿Dónde están los prismáticos, aquí? ¿Te voy a dejar hecho a ti, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero cómo eres tan cabrón. Voy a descansar un poco, pero qué cojones. Tío, quiero soltar la puta leña, pero no puedo, Andrés. Es una puta locura esto. ¿Vale? ¿En los prismáticos o dónde están? Aquí. Esa música. ¿Dónde está el humo? Para verte oscierta la leña, ¿no? Lo puedo. Acabo de tirar los prismáticos. Deja la leña dentro. Que no puedo soltar la leña, Andrés. Ah, it's through it off. ¿Que no puede? Se me ha bogeado la leña. ¿En serio? Hostia. Resetea. ¿Cómo reseteo? No se puede ni salir de este juego. Tuve una tortura. ¿Se ha apagado la luz? ¿Se ha apagado la luz de la torre? Sí, sí, sí. Llama otra vez. Mira a ver si pasa algo. Sí, llama. Reinicia. ¿Y qué hago? Nadie me lo coge. Vamos a por los prismáticos. ¿Dónde está el humo, Andrés? No sé. No lo sé. No veo ni el humo, ¿no? Pero... J, dicen que J. A la J no, Andrés. Son todo pesados. ¿Eso qué? ¿Eso qué? No sé. Un día empezaron a decir a la J. Me lo creí, se rieron. Y ahora llevan dos meses diciendo todo el rato que a mí me pregunto algo y deja la J. Me hace así, en plan... No te conoces, Xavi. Es súper dislobre tuyo. Es que... Tío, hasta la polla. No es el momento, yo creo. Tío, no puedo soltar la leña, ¿eh? Señores, si salgo... Sí, Alt-F4. ¿Pero cómo salgo? ¿Alt-F4, en serio? ¿Por qué no? Y si se corrompe el archivo, yo qué sé, me raya, ¿no? No, no. Pues sí. Es que es verdad que es súper anti... tal. ¿Alt-F4, de verdad? Entro otra vez. ¿Tiene guarda automática? ¿Tiene auto guardado? Vale, señores. Si esto es mentira... ¿Qué cojones? No puedo cerrar ni con Alt-F4. Voy a tener que hacer así, ¿no? Sí. Vale. Ok. Uf. Espero, espero que haya guardado. Espero que haya guardado, ¿eh? Mira, toda la música de este juego es sin copyright. Te lo pongo aquí al principio, por la cara. Vale. Hecho. Está, está, está. Bien. Está, está, está. Vale. Español. V-Sync. Episodios. Iron Bark. Abandonado. Vale. Abandonado. Queda un capítulo, ¿no? A ver si nos levantamos sin leña en la mano. Uf, 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 uf. Vale, dos y media de la mañana. Vamos. Ok. Bien. Me lo salto porque ya lo hemos visto, ¿no? No por otra cosa. Sí, mira ahora otra vez eso, ¿eh? Para mirar cómo se apaga la torre. Ojalá se viera una figura o algo como eso. Imagina que se vea un tío subir con un cuchillo así levantado. Guapísimo, ¿eh? ¿Dónde está el humo? No, porque entonces ya eso, ves, perdería el realismo, ¿no? De la historia. A la derecha hay humo. ¿Tú ves humo? Ah, mira, André, coño. Estamos ciegos. ¡Oh! ¡Hostia! Dios. Lo único que tenía sentido en ese momento era tomar pruebas de ellos. Una foto y se van a la cuenta. Seguro que cuando le hagan la foto se van a dar cuenta. Van a mirar para acá y van a venir para acá. Tomar foto. ¿Ves? A mí, pero... Es que estaba claro. ¿Qué hago, André? Obviamente, cerrarte y tirar para... Apunta otra vez a ver si se mueven. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Otra foto! ¿Ya la puedes? Cierra, cierra, cierra. Debajo de la cama. ¡Debajo de la cama! ¡Debajo de la cama! ¡Debajo de la cama! ¡Debajo de la cama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Estás ojo? Está ahí Tuve que correr Una polla Está el tío ahí ¿Lo escuchas? Sí No salgas Te van a matar ¿Cómo que corres? Pero si está ahí Soy vegano Con lechuga en las manos Corre, corre, corre Estoy corriendo ¿A dónde corro? Está bien ¿Y dónde corro? Al baño Al baño ¿Qué sentido tiene? Estaba apretando el shift Estaba, estaba Te metes en el baño Claro, el baño es el único escondite Que hay Si sabe que estás ahí Te está viendo meterte Pero a lo mejor Él baja después de ti De repente te ha perdido Y sigue para el bosque ¿Sabes? Pero si te está viendo bajada ¿Vale? Que guapo La verdad que está chulo Bueno, a ver Que puede haber de todo Pero yo hasta aquí Me lo he creído completamente Esto ya no te lo creen ¿No? Esto de los sectores Sobre todo que vengan para acá Y todo el rollo Que te abran la puerta Es que ya tiene que ser Que te haya encontrado Con los locos Es verdad que esto Es muy de sociedad Estados Unidos ¿Vale? Pues me gustaría saber ¿Qué pasa si hacer ruido? Te mirará debajo de la cama Vendrá y te matarán Vendrá y te matarán Mientras no te matarán ¿Puede? ¿Me encuentra? ¿Qué pasa? No me trajo Mejor a llorar, ¿no? It's your moment. Vale. Me estaba colgando el caja. Al baño, ¿eh? Ajá. No, 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 no. Ese tonto, vaya. ¿Cómo lo veis? La muerte es transparente. Vamos. No se vena. Intento. Pero tú, ¿cómo lo estás viendo? Caucho. No era para que me escucharas, ¿eh? Para que me escucharas, ¿eh? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿No? ¿No importa el transparente o qué? Ahí está. ¿En el coche? Está medio llorando, ¿eh? Estaba aquí, ¿eh? ¿Yo he aparcado aquí? ¡Todo! ¿Dónde más, tío? ¿A dónde cor? Ahí está. ¡Get up! Por frenarme... Nada, ¿eh? Pero, Illo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué está la caravana ahí aparcada por la cara? Que la habrán movido ellos, tío. Un poco anticlimático, que tengo que repetirlo todo, ¿no? Eh... ¿Por qué está la caravana a la izquierda? Yo mi caravana la dejé enfrente y por la cara está a la izquierda. Yo qué coño sé dónde va a estar la caravana. No sé, hermano. Pero que tengas que hacer esto todo el rato otra vez. Un poco de tontería, ¿no? Que le pongan un checkpoint... Yo qué sé. Vale, vamos rápido. Le falta un poquillo de mejor traducción. O jugarlo en inglés. ¿De mejor qué? De mejor traducción. Te saca un poco, ¿no? Que estoy traducido así raro. Sí, la traducción a veces está un poco pocha y tiene falta ortografía y cosas así. Los anteriores capítulos también, ¿eh? Eso sí que me cagaría a ti, tío. Hacer una foto y de repente ver que se han dado cuenta del flot. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Sarandonga, no vamos a comer. Sarandonga, no la loco en bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, ni no, ni, ni no, ni no. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. ¿Qué tal? No sé. Te viene un tío a matarte y tú le canta el Sarandonga. Cuando cambie la música, corremos. Vale. ¿No puede ser antes? No. Hola. ¡Espirron! ¡Espirron! Salí a la izquierda Caravana, ahí ¿Por dónde se entra? Mejor el estilo, ¿eh? Usen bolt Por aquí yo voy a abrirlo con la puerta de aquí Ahí Ahí ¿Qué? Mientras la adrenalina entraba Aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques Sin aliento, radié para alertar a la sede Mira Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí fuera Respondió Mitch La cara A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación Pero por supuesto me encontraron sin signos de mala conducta Nunca nadie creyó mi historia Descartándola como un producto de aislamiento Solo céntrate en buscar incendios, dijo Mitch Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques La inquietud sigue pensando en mi estómago Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vívida en mi memoria Mi familia pensó que estaba inventando toda esta historia Lo cual está realmente fuera de mi carácter Pero sé lo que vi Real o no, después del anochecer Estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales Así que si alguno de ustedes tiene planteado ir de campamento pronto Por favor, cuídate Es que está guay porque es muy humano O sea que esto lo vio el tío de verdad Lo del... A ver si puede pasar A ver si es que lo voy a ir por el lado Está muy guay Está guapísimo tío, de verdad Te recomiendo, te lo juro Que te jueguen los otros tres Son ultra cortos, duran cada uno una horilla Y yo lo flipé con los tres primeros, tío El primero en medio se nota que estaba comprobando El segundo ya está muy bien hecho Y el tercero de... ¿El tercero cuál era? El tercero es el del motel, ¿no? Está... El de la casa, ¿no? El estado único me lo creo ya El de la chavala El de la chavala, ¿cuál es el tercero? El de la exnovia acosadora creo que es el tercero o el segundo, no me acuerdo Lo jugamos ¿Lo jugamos cuándo? Ahora Pero no es... Es que yo ya lo he jugado Entonces se pierde un poco la gracia No es mejor que probemos el otro que tengo que dura media hora Que es una demo Es que el otro te recomiendo que lo juegues tú solo Porque como yo ya lo he jugado Ya me sé las cosas Ya es como que no tiene tanta gracia, ¿no? Vea Muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo No es como que yo ya lo he jugado